Vamos a dar una información y vamos a ver si pueden conseguir la foto del señor Franklin Mirabal, cronista deportivo muy conocido. Y es que la Lidon suspendió a Franklin Mirabal y lo sancionó por decir que si los toros llegan a la final, se colapsa, es un colapso para el béisbol invernal. O sea, menospreciando a un equipo como los toros del este, que tienen una franquicia muy fuerte, poderosa, que es la número en la que está lidereando, este es Raúl Robbins. Y creo que fue una falta de respeto de Franklin Mirabal. Muchos están buscando la foto. Entonces, la Liga de Béisbol Invernal sancionó con una medida económica y una suspensión de dos partidos al periodista Franklin Mirabal tras manifestarse en un programa de televisión que calificó que los toros eran un colapso para el béisbol. A través de la resolución disciplinaria de 2008, 2019, 2020, Lidon informó que también que Franklin Mirabal fue multado por 25 mil pesos en su comentario en el programa El Show de Mediodía. La entidad sostuvo que el comentario del comunicador constituye un calificativo inapropiado, inaceptable y perjudicial para esta liga y para todos los asociados, incluyendo al empleado del propio señor Franklin Mirabal. Miren qué pasa con esto, señores. El comentario, si lo hubiera hecho Franklin sin pertenecer a ser un empleado, como quien dice, del narrador de los tiros de Lisey y de Lidon, si Franklin Mirabal hubiera hecho ese comentario sin ser empleado, yo lo veo genial. O sea, esa forma de hacer comentarios controversiales, que yo digo que los cronistas deportivos tienen que ser un poquito más fuertes, porque como que solamente veo a Franklin en ese sentido. Pero para eso debemos ser imparciales, no podemos trabajar para una empresa y criticarla. Eso es lo que hubiera pasado. Ahora, si Franklin Mirabal no hubiera sido empleado, ni hubiera sido narrador oficial del Lisey, ahí, yo él hubiera dicho, ese comentario no hubiera caído mal para mí, en mi opinión. Pero él pertenece a un equipo. Ahora él pertenece a un equipo y pertenece a la liga, y hacer ese comentario denigrando a un equipo, perteneciendo a él mismo, o sea, perteneciendo a esa misma liga, eso está mal. O sea, Franklin Mirabal se pasó en ese sentido, metió la pata, bien metía, y esa sanción de 25 mil pesos fue poco, y ha dado una de 100 mil, y ha dado una de 100 mil. Sí, tiene que dar de 150 también. De 100 mil, de 100 mil. Ahora, hay que decir una realidad, y hay mucha gente que no le gusta, pero hay que decir una realidad. Franklin Mirabal le ha dado un color y un toque de rating, ¿sabes?, de pasión, a esto de la pelota invernal, con la forma que él narra los Tigres del Lisey. Hay que decir la verdad, hay gente que no quiere saber el Lisey, usted no puede saber el Lisey, pero usted tiene que reconocerlo, que Franklin Mirabal le ha dado un toque de toque. Pero a ese le va la mano siempre, le va la mano. Pero está bien, eso hace que el público... Entonces, cuando se le hacen a él cualquier jupeo de una vez... El flaco, por favor, que me deje ver el monitor. Ay, miren, por la garganta. Pero yo creo que Franklin... Que hoy fui al salón y me puse así como bonito. O sea, señores, yo voy al salón fusión, que está en la calle Salcedo, Esquina Libertad, o Libertad con Salcedo, como usted quiera, pero ahí está el salón fusión. Es buena ella, en el mismo comentario de Franklin, lo dijeron y ¡papá! Entonces, eso es lo que le pasó al pobre Franklin Mirabal. Así que nada, la ascensión creo que fue poquita debido a darle más, porque usted pertenece a la liga, usted no debió hacer ese comentario. Ahora, hay que reconocer que Franklin está haciendo un buen trabajo, en la manera en que él está narrando los Tigres del Lisey, y eso lo veo bien. Muy bien trabajo, creo que Franklin es uno de los periodistas más destacados, ahora mismo, a nivel nacional. Pero ese comentario así, como, ¿siente usted parte del equipo? No, 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 eso no está bien.